¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Justamente cuando vamos a inaugurar empezaron a tocar las campanas No es casual, siempre lo hacen camaradas Vamos a hacer la inauguración No sin antes decirles compañeras y compañeros A todos los mexicanos indignados Que hoy el Ejecutivo Federal Presenta su quinto informe de gobierno Sus secretarios de Estado metidos en las oficinas Y mañana dará su informe con sus amigos En el castillo de Chapultepec Lo importante de este movimiento Logramos que no llegara Palacio Nacional Camaradas No merece Estar en Palacio Nacional Desde el 3 de marzo que tenemos El plantón en el Zócalo No ha acudido Felipe Calderón al Palacio Nacional Mañana, como lo hemos visto En Cadena Nacional Los empresarios, las transnacionales Los que tienen negocios con este gobierno Van a replicarlo en Cadena Nacional Hacer creer a los mexicanos Que lo que está haciendo es para vivir mejor Y hay una explicación del por qué la prensa En México No pasa este tipo de convocatorias Y el sentido que tiene Estar aquí en la Plaza de la Constitución La prensa en México La han convertido De ser Una herramienta de información a la sociedad Para convertirla En un negocio Como si fuera Una fábrica de hacer tornillos Felipe Calderón Le ha pagado a la prensa 17 mil millones de pesos Del impuesto de todos los mexicanos El costo de la nómina De los que no nos hemos liquidado Asciende a 2 mil millones de pesos al año Para que 16 mil 599 familias Le lleven el sustento A su esposa o a sus hijos Pero acá le dan todo ese dinero A Televisa A TV Azteca A Milenio Y algunas otras Que minuto a minuto Tratan de replicar Este quinto informe de gobierno Incluso los empresarios Han llegado al extremo De pagarle una campaña Publicitaria en Estados Unidos Como si fuera un guía de turistas Por eso este día Todos los que estamos aquí Para levantar la voz Para decir que estamos hasta la madre De esta política criminal Y estamos aquí Con organizaciones sociales Sindicales Populares Intelectuales Académicos Estudiantes Para decir Y aquí está El premio A este quinto infierno De gobierno De Felipe Calderón Pero Felipe Calderón Lo ha hecho todo solo Ha sido capaz de hacerlo Con el apoyo del Congreso De la Unión Ayer Pasaban una sesión De la instalación Del Congreso Para este periodo Ordinario de sesiones Que se le olvidó decirlo Al diputado Fernández Noroña La ley orgánica De la Cámara de Diputados Se establece En su artículo 17 Que quien preside La mesa directiva Será En un año legislativo Primero le tocó al PAN Después le tocó al PRI Y ayer se aventaron La puntada Los representantes De los partidos Para hacer Un acuerdo Político Que va Por encima De la ley Un acuerdo Para que lo que resta De esta legislatura Cuatro meses Presida un partido Otros cuatro meses Otro partido Y el último periodo Otro partido Dice hagamos un acuerdo Votémoslo Y después Modifiquemos la ley ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde La violación A la legalidad Al Estado De derecho? O como lo vimos Hace dos semanas Que la corte Que está aquí Avala los contratos Incentivados En Pemex Primeros tres contratos Para que los extranjeros Saquen el petróleo De diecisiete contratos Que van a dar De pozos maduros Y la corte dijo Que no procede La controversia De los diputados Porque no tienen Interés jurídico Y los contratos Es un acto Administrativo Que no está Regulado Y entonces La constitución ¿Qué es? Lo que hizo En esta plaza De la constitución Lázaro Cárdenas Del Río Con miles De mexicanos Para expropiar El petróleo Con una visión De futuro Para poder utilizar El recurso Del petróleo Para infraestructura Y bienestar De la población Es increíble Lo que hace La corte Llena de impunidad La que está Para el equilibrio De los poderes Para garantizarnos Los derechos A todos los mexicanos Avalar Que un decreto Administrativo Del presidente Quiere acabar Con luz Y fuerza Del centro Que es un organismo Público Descentralizado Para un área Estratégica Hoy lo que vamos A ver A partir De los medios De comunicación Replicar Las mentiras Y mentiras Del ejecutivo Y el ejecutivo También Tiene sus comparsas En el Congreso Y en la Suprema Corte De Justicia De la Nación Hoy El tema De la economía En el país Está hecha Pedazos Calderón Recibió El país Con una deuda Pública De 1.6 Billones De millones De pesos ¿Saben a cuánto Cerró? A 4 Billones 333 Mil Millones De pesos Eso explica La política Económica Le apostaron A los bajos Salarios De los Trabajadores Y le apostaron A la especulación Financiera Donde 230 mil Familias Del país Se han hecho Multimillonarios En la bolsa De valores Del país Eso explica Querer imponer A la fuerza Las leyes Que están Gravitando En el Congreso La reforma Laboral Salarios De miseria Contratos Por tres meses Sin seguridad Social Que el patrón Te despida Cuando quieras Y el politécnico Con su reglamento Nada más Puros técnicos Ya ingenieros Y profesionistas No quieren Eso explica La reforma De seguridad Nacional Militarizar El país Como está En este pastel Que un grupo De indignados Mexicanos Trajeron Aquí Para celebrar El quinto Infierno De gobierno La marina La hicieron Terrestre El ejército Tiene Sitiado Allá En Monterrey A la población Para que queremos Al ejército Que marche En estas calles Si el ejército Está matando A mexicanos Si el ejército Tomó las instalaciones De luz y fuerza Del centro El día 10 de octubre En época de paz Porque estamos en paz La guerra La provocó Calderón Por los designios De Estados Unidos La DEA La CIA El Pentágono Metidos en México Para seguir saqueando El petróleo Los materiales preciosos Para seguir robando Toda la biodiversidad Del país Y para imponer La mano de obra barata En las manos De nosotros Están Rescatar Nuestra nación Y esta plaza De la constitución Es la disputa De la nación Ayer nos hablan De gobernación Y nos dicen Levanten el plantón Y seguimos Platicando Después de seis meses Levanten el plantón Y seguimos Platicando Eso demuestra La incapacidad De un gobierno Que ha tomado Decisiones valientes Pero no inteligentes No en el marco De la legalidad Y el Estado De derecho Sacar el ejército No es facultad De él Militar el país No es facultad De él Endeudar el país Como está No es facultad De él Tomar luz Y fuerza Con el ejército No es facultad De él Por eso De manera simplona A casi Veintitrés Meses de resistencia Digna Y pacífica Del ESME De jubilados Y trabajadores Y ahora Nuestras familias Nos dicen Nos dicen Que levantemos El plantón Eso será Decisión De la asamblea Camaradas Yo les pregunto Levantamos el plantón Y seguimos Platicando Que escuche Que escuche Gobernación Que escuche Los pinos Que se escuche En el congreso Que se escuche En la corte No levantamos El plantón Hasta recuperar Nuestra fuente De trabajo No levantamos No levantamos El plantón Hasta que estén En libertad Nuestros presos Políticos No levantamos El plantón Hasta que respeten El contrato Colectivo De trabajo Del ESME No levantamos El plantón Hasta reponer Los derechos De los jubilados No levantamos El plantón Hasta que sean Resueltas Las demandas De los mexicanos Indignados Estamos hasta La madre De este Pinche gobierno Que ha llevado Al país A una miseria Por eso Esta jornada Sírvanse Todos Ponerse De pie A nombre De la organización Política Del pueblo Y los trabajadores A nombre Del sindicato Mexicano De electricistas Es para mí Un honor Y a nombre De más de Cien organizaciones Que están Ya presentes En esta Plaza de la Constitución Para levantar La voz De los mexicanos Indignados Desde esta Plaza De cara A la nación Decimos Decimos Que con esta Hora Las doce Del día Con diez Minutos De este Primero De septiembre Del 2011 Damos por Inaugurado Los trabajos De esta Jornada Nacional De los Mexicanos Indignados De los Mexicanos Encabronados De los Mexicanos Que queremos Libertad Que queremos Justicia Social Que queremos Paz Que queremos Empleo Digno Que queremos Bienestar Para todos Los mexicanos Que viva La jornada De los Mexicanos Indignados Que viva El movimiento Social Que viva La lucha De resistencia Del ESME Que viva La lucha De resistencia De los Mineros Que viva La lucha De resistencia De todo El pueblo De México Que viva Nuestros Presos Políticos Que viva México Viva México Viva México Muchas Gracias Ni un Voto Al PAN Ni un Voto Al PAN Ni un Voto Al PAN